¿Qué pasa con la cámara? Para que lo puedan ver Pero sí está haciendo mucho frío Y yo me decidí poner un crop top el día de hoy Pero tengo un top térmico Dos pares de medias Leggings térmicos Jeans gruesos Tengo una chaqueta extra Por si acaso Y voy trabajando Pero la gente me intimida Vine a un parque literalmente a grabar un TikTok Y tengo mucha pena porque Estoy sola y lo voy a hacer con un trípode Y cuando viene no hay tanta gente Y en el camino Llegando acá Hay más gente viniendo Y estoy como ¿Se van a ir amigos por favor? Necesito poder grabar esto En la privacidad De Nueva York Que no existe Pero bueno miren Ay es la primera vez Que les voy a poder grabar esta vista Como mega lindo Con cámara profesional y todo Pero miren Ahí es donde quiero grabar Pero acaba de llegar un man No, no te sientes No te sientes Si el man se sienta ahí Me acaba de arruinar todo Y lo acaba de dañar Necesito que se vaya Amigo Amigo Se va a ir Después de mil intentos Creo que por fin lo logré Era de esas cosas Que yo estaba pensando Todo el día Entonces no quería rendirme Y no puedo creer Que le estoy dando Tanta importancia A un video Bailando en TikTok Pero ahora por fin Voy a ir a comer algo Porque ¿Qué hora es? Son las 4 y 49 Y no he comido nada Desde el cereal del desayuno Entonces voy a buscar Que se me ocurre Creo que voy a probar Un nuevo poke Que hay por acá cerca Me interesa Me suena muy rico Entonces vamos Actualización de mi vida Llegué a mi casa Muerta de frío Pero no me quería cambiar Porque sabía Que ahorita iba a volver a salir Entonces usualmente Lo que hago Es que literalmente Me acuesto en el piso Aquí está Miren Aquí estaba acostada Con este cojín Pero en este momento Voy a ir a la casa de Elda Y me estoy O sea No he salido Ya sé que voy a morirme De frío Entonces ya me puse La chaqueta Que solo usaba en invierno O por Dios El otoño me está atacando Y como pueden ver El sueño también Porque anoche no dormí Casi nada Pero todo por la amistad Ahora sí La primera vez que van a ver a Elda en HD Y ni siquiera está enfocada ¿O no? Ahora sí Te enfocame Te enfoqué Ahora Es tu momento Qué emocionante Bueno Primero que todo No ha salido Di hola Ay miren como cabemos en la toma El poder de la cámara Díganme si no se siente muy fabuloso Esto Se ve súper lindo Fabuloso Y eso que esta luz No es la mejor Pero igual Y no está enfrentando tu luz Sí ya vi ¿Por qué no te compras una lámpara mejor, Elda? No la escuches No la escuches Tú la das toda Tu casa no la da No a la talla Tú reina bombilla Tú la más poderosa El baño Pero bueno Quería decirles que Vinimos Ay me la parí Yo son Ya veo puntito Nos encontramos Para Iba a decir para vernos Pero pues sí Siempre Pero para también elegir las fotos De la sesión de Halloween Que obviamente ya vieron Si vieron mi video Anterior Anterior Wow He grabado muchos videos Pero bueno Si no vayan a verlo Les voy a dejar el link por aquí Para que lo vean Pero ahora sí Vamos a elegir las fotos Y hay unas Que yo no he visto Señala Señala Además yo soy la peor Porque ni siquiera sé si es aquí o aquí Entonces siempre soy toda aquí En algún lugar de la Toma la salida Pero bueno Este es el momento real De darle a todas Yo quiero verlas de noche Porque esas no las he visto jamás Pero está como desenfocada ¿No? Sí Las críticas de la fotografía Hay que ser muy objetivas Ay no se ven Y no esto está fuera del cuadro Sí Y el enfoque El balance de blancos Mantenlo Y la cuadrícula Sí No expresa mis sentimientos El tercer plano El tercer plano De esta fotografía No Esta me gusta Esto podría hacerse Sí Me encanta la gente Moviéndose al lado Quiero decir que me estoy Triple congelando Me va a morir de frío Terriblemente Pero vine a comer tacos Entonces quería aprovechar Porque muchos me han preguntado Que cómo es Halloween en Nueva York Y yo creo que es muy parecido A Halloween en Colombia Pero igual quiero grabarles Porque vi que todo esto alrededor Está decorado y todo Entonces quiero que vean Y mientras les hablo en la cámara La gente me mira No I haven't seen your cat either Por favor vean Estos tacos tan espectaculares Tacos de carne asada Y mi amor Mi amada Para siempre Horchata Como pueden notarlo Yo les dije esta mañana Que me estaba muriendo Del frío horrible Entonces vine por guantes Y ahí viene quien vino Vamos a salir a investigar La decoración de Halloween Antes de que termine Yo no sé cómo se pasó El mes tan rápido Yo siento que Halloween Se me pasó muy rápido Y yo Es mi festividad favorita No estoy lista Pero entonces Nos estamos poniendo Infermeables Para salir literalmente En la lluvia A disfrutar el Halloween Lo que nos queda Y a investigar Y que sea el mod Investigador De Gabertina Investigador No puedo Yo sé que la cartera Fue la que no me gusta El investigador Ahora sí Investigador Investigador Ella era más Cielo Con guantes y todo Ni siquiera llovió Nos pusimos estas chaquetas Para nada No mentira Pues no sé qué vaya a pasar Después Pero en este momento No está lloviendo Y ya llegamos al Rockefeller Ni siquiera lo ven Perdón Pero les voy a mostrar Este momento tan lindo Hay muchas cosas mexicanas Por el Día de Muertos Entonces hay Katrina Salió Origens Creo que hay una Frida Estoy muy feliz Amo que tienen Tapa bocas Todas las palabras Ay es verdad Dice We are afraid Diolo Val se unió En nuestra búsqueda De decoración De Halloween Que sí hemos encontrado Pero está lloviendo muy duro Ay ya me estoy mojando aquí Está lloviendo Sí Está lloviendo muy duro Pero no nos rendimos Porque el Halloween Se nos acabó Y yo no quiero No estoy lista Para dejarlo ir Por eso estoy grabando Con mi celular Lo lamento Pero es que no quiero Sacar mi cámara En la mitad de la lluvia Así que espero que aún así Disfruten del espíritu Del Halloween Conmigo Con mi sombrillita Aquí se mueve el bicho Amigo No se mueve Esta vez como en un video De Taylor Swift Como Ay la lluvia Camina la lluvia Ay eso sí lo grabé ¡Feliz Halloween! Cuando ustedes vean esto ya va a haber pasado Pero espero que en sus corazones, en sus espíritus Puedan celebrar el espíritu de Halloween Y que lo amen tanto como yo Pero sí, hoy estoy disfrazada Miren, me pueden ver ahí en el espejo Y el desorden de mi cama también, perdón Pero voy a ir así a trabajar hoy Y espero no morirme de frío Porque en serio sí está siendo demasiado frío No sé qué estoy esperando de la vida Me puse dos medias O sea, tengo medias veladas Que son las de malla Me puse unas medias térmicas Y las medias que son estas hasta la rodilla A ver si sobrevigo También tengo un cardigan debajo de la chaqueta Y creo que me voy a poner un abrigo Pero digamos que también tengo mucho terror Yo sé que ya lo han visto Pero aquí está Mi disfrazo oficial Jiji Voy a morir de frío Pero que viva el Halloween Estoy corriendo Porque voy a ir a encontrarme con Val Y con él Y más tarde vamos a ir a una fiesta Entonces voy a intentar grabarles un poco más ahorita Pero sí Había mucha gente disfrazada en mi trabajo Y me divertí mucho viendo los disfraces de todo el mundo Amo Halloween Me llena mi corazoncito este día del año Digan Jiji Oli Jiji Vamos a estar un rato con unos amigos Y luego sí vamos a ir a la fiesta Voy a intentar grabar lo más que pueda Para que puedan vivir la experiencia del Halloween en Nueva York conmigo Bienvenidos a este momento del vlog tan caótico La última vez que les hablé fue ayer cuando estábamos de fiesta Y como pueden notar hoy tengo otra pinta Y no sé si puedan adivinar lo que soy Pero el resumen de la historia Es que hoy es el parade O sea el desfile Halloween de Nueva York Y yo me muero por ir Lo que pasa es que no sabía si me quería volver a disfrazar de burbuja Porque como vieron ya me disfrazé muchas veces Y tampoco quería ir sin disfraz Pero quería algo un poquito más abrigado Entonces Estoy haciéndome el peinado Y también me voy a maquillar un momento Porque como ven estoy de verdad Muy destruida Entonces me voy a maquillar y todo Y les muestro bien mi disfraz completo Pero creo que quedó cool Y literalmente me lo acabo de inventar En estos últimos 10 minutos Para pensar en ir Porque tengo que correr antes de que se me haga muy tarde Amo la vida del Halloween Pero la vida del Halloween Mientras estudio y trabajo Y hago YouTube Es muy caótica ¡Epa! Bienvenidos a Halloween parte 2 con Valegard Acabo de improvisar mucho este disfraz Pero como pueden notar Volví a usar el arnés que me puse para hacer burbuja Pero no me lo puse para abajo Sino así Me puse un cinturón Me puse las mismas medias Y los mismos zapatos que fui para hacer burbuja Pero como pueden ver Funcionó Esta es la prueba de que uno se puede disfrazar Sin comprar nada Sin malgastar Sin comprar cosas que sean basura en la vida Este disfraz me salió totalmente gratis ¡Oh sí! Además siento que siempre había soñado ser Wednesday Adams Entonces ahora por fin soy ella Y siento que así sea un disfraz improvisado Con ropa mía Se entiende bien lo que soy Y eso me hace muy feliz Pero entonces justo en este instante voy a salir Ahorita ya me va a encontrar con Elda Pero voy a salir ya mismo Porque ya son las seis y media Y el desfile empieza a las siete Y es lejos Entonces vamos a correr a ver si lo logro Pero estoy feliz Me gusta mucho Halloween Y me gusta mucho haber encontrado otro disfraz ¡No, no, no, no! ¡Ohhh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dame New York! ¡Are you alive?! Ya volví a mi casa y estoy demasiado feliz Oh por Dios De verdad creo que no tengo palabras para describir Lo feliz que me hace Halloween Y ojalá pudiera ser para siempre Pero al tiempo me encanta que sea tan especial Y creo que este ha sido uno de mis Halloween favoritos De toda mi vida Hice demasiadas cosas Tantas cosas que no esperaba como realmente poder disfrutarlo Tanto como al final creo que notaron que lo hice Pero sí En estos días traté de grabar a la gente que estaba disfrazada Para también mostrarles eso y tratando de hacer Un TikTok que probablemente ya haya publicado Cuando vean este video Pero ahorita que estaba volviendo Estaba grabando unas niñas que estaban disfrazadas de vino Y ellas empezaron a posar y me empezaron a hablar Empezamos a hablar tanto después Que nos fuimos en el metro juntas Porque ellas iban así a la misma dirección que nosotras Y Nos tomamos una foto y todo O sea de verdad ya habíamos hablado como 3 minutos Antes de esta foto que les voy a poner acá Y me reí mucho porque parecemos mejores amigas para siempre Y me da mucha risa porque es que Una de las niñas llegó como Hola, ¿cómo están? ¿qué más? Yo no sé qué Y fue como Ay, se van a ir en este tren Yo no sé qué Y... Y me parece muy loco Porque siento que muchas veces en mi vida Yo dejo de hacer cosas por Sobre analizarlas demasiado Y... Especialmente hoy lo pensaba mucho Porque mucha gente me paraba como Oye, me encanta tu disfraz Me encanta que te estés disfrazando de eso Yo no sé qué Y... Y pensaba como que siento que En Nueva York especialmente He visto una atmósfera en la que la gente Como que le habla a los desconocidos Diciendo Me encanta tu pinta Me encanta tu pelo Me encanta tu disfraz ¿Cómo estás? ¿Te puedo tomar una foto? ¿Nos podemos tomar una foto juntos? Oye, me encanta tal, tal Y... Y realmente de verdad Son cosas que yo siento Que no harían la vida normal Y me parece muy lindo Pensar que Cuando te dejas de cohibir Y dejas de analizar Tanto lo malo Que puede ser lo que vas a decir Y solamente existes Y lo dices Y compartes lo que sientes Puede ser muy lindo Tanto como esas niñas Que hasta nos seguimos en Instagram Y todo Y hablamos muy poquito tiempo Y yo pensé como Qué loca es la vida Cuando uno deja de Cohibirse tanto Y yo sé Que es difícil Y no sé si ustedes Lo anotan en mis videos Pero a mi verdad Me cuesta mucho abrirme Y... Y me asusta Y me da mucha ansiedad Pero... Creo que el mensaje Del día de hoy La charla Al final del vlog Lo que les quiero decir es Arriesguense Salgan Hablen con la gente Y si les da terror Háganlo de a poquitos Pero hay muchas cosas Que dejamos de hacer Porque nos da miedo Porque pensamos en Esto puede estar mal Esto sí Esta persona lo puede ver así Y bla bla Y muchas veces Es nosotros mismos Siendo demasiado O críticos Con cosas que La gente por afuera No las percibe De esa forma Y nosotros por ser Como tan duros Con nosotros mismos Asumimos que es Una forma negativa Y quería mostrarles Que no Quiero darles ese mensaje De pensar en A veces Podemos darnos permiso De simplemente existir Y liberarnos un poco más Y no solo pensar en Qué tan terrible sería El mundo Si solo existiéramos Eso suena más profundo De lo que quería Pero sí Esta semana Me gustaría Que intentaras Hablar con alguien Así sea Saludarlo Si ves a alguien Que te cae bien Y nunca te has atrevido A hablarle O si ves a alguien Que tiene algo muy lindo Y nunca te has atrevido A decirle Que te gusta eso Que te gusta lo que usa Que te gusta Que te gusta como sonríe Yo no sé O simplemente Si estás caminando Por la calle Y quieres saludar A alguien Dile Hola Que tengas un buen día No sé Los reto a que traten De salir un poquito De su zona de confort De esa forma Porque a mí A mí me ha servido Muchísimo Tener que hacerlo acá Y he notado Un cambio en mí Y en las cosas Que me intimidan En la vida Y quiero que ustedes Sientan eso mismo Y ya Los amo con todo Todo Sí, sí, sí Mi corazón Halloween para siempre Halloween me hace Demasiado feliz Espero que hayan Disfrutado este vlog Espero que hayan Tenido toda la experiencia Del Halloween Que me pidieron En el vlog Y ya Chao